¡Hola, gentecillas! Estoy aquí, soy Xemaster, con un nuevo vídeo y estamos aquí con alguien, alguien. Alguien, alguien. Es esa, es esa. ¿Lo habéis visto botar por ahí? Aquí lo tenemos. Hola, alguien. Patata. Hola, hola. Patatero. Eres una patata. ¡Oh, perfecto! Hay madera. Esto siempre viene bien, tener maderica. Sí. Aquí tengo una hacha y bloques. Uy, va. Lagasico. ¡Uy! Bolas de nieve. Esto puede venir bien. Un casquico. Tú, coge todo lo que puedas a tu alrededor. ¿Quieres volver a la otra isla? ¿Eh? ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Lag! ¡No! ¡Te han tirado! Con todo lo que tuvieras. Me cago en todo, ¿en serio? Una simple hacha. Ah, bueno. Sí, solo era eso. No era mucho. ¡Hostia! Me van a matar con... ¿En serio, tío? ¿Primera partida y esto? ¿En serio? Bueno, pues nada. Vamos al lobby de vuelta. ¡Hemos vuelto! Antes ha sido una victoria. Una derrota rápida. Veremos ahora qué tal nos sale. Volvemos a estar con esta cosa aquí rara que me siga a todas partes. Yo no sé dónde he salido. ¡Ay, madre mía! A ver si todavía ganamos algo, macho. Antes hemos estado a punto. Hemos hecho así una partida de prueba. Hemos estado a puntico. Y hemos muerto. Ahí, porque me ha faltado el espacio. Me ha fallado. Le he dado mal o algo, no sé. Y a este le ha matado. Le he dejado solo al pobre. ¡Tienes espada! ¡Ah! Coge la otra. Tengo dos. Ah, me he reto. Entonces, vale. ¡Oh! Mira. Toma, para ti esto. Te regalo unas pantacas. Unas pantacas, unas. Ya me entiendes. ¡Uy! A ver. Cuidado. ¡Cuidado! ¡En serio, tío! ¡No te preocupes! ¡Te vengaré! Bueno, lo intentaré. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿En serio? ¿Qué es esto? Intentaré vengarte, te lo prometo. Bueno, haré lo que pueda, en realidad. Dios. A ver si me puedo hacer al menos algo así interesante. Una espadita de hierro o algo. Vale, el oro no me interesa. El oro. Y otro más de hierro. Vale. A ver si a menos me puedo hacer una espada de hierro, ¿sabes? ¿Me estás observando? Sí, sí, sí. Madre mía, alguien me observa. Siento como si alguien me estuviera mirando. A ver. Venga, hierro, fúndete. Yo que tú iría al centro. Sí, bueno, espérate que consigamos una espada de hierro o algo. Y si no, ando crudo. Vale. ¿Hay cofres aquí o algo? Tú localízame cofres, eso. Voy a bajar un poquito la música, el sonido en general de Minecraft. La verdad tienes... Eh, tienes huevos. Tira esos, tira esos. ¿Dónde? Allá, enfrente, enfrente. No, no tengo huevos. Al centro. No tengo huevos, eh. Cojones muchos, pero huevos pocos. Como me falla el shift ahora mismo, me cago en todo, eh. Pues, te están observando dos personas aquí. Bueno, que me observen todo lo que quieran. Yo estoy revisando si encuentro algo así interesante, ¿sabes? Oye, mira, un casquito, ¿ves? Viene bien revisar las... Los cofres. Los cofres. Me voy a coger hierro, ¿sabes? Solo por si acaso. Tienes puente directo al centro. Tú tranquilo. Yo voy a coger hierro por si me puedo hacer en algún momento algo. Lo voy a dejar fundiéndose. Aquí no hay prisa, eh. No hay prisa. Que vengan a por mí. Que vengan. Yo les puedo tirar si acercan. No tienes nadie cerca ahora mismo. Todos están en el otro lado. Oh, perfecto. Voy a revisar esta... Isla y volveré a la otra a coger mi hierrico. Nadie coge el hierro de sus islas, oye. Por mí, genial, eh. Así yo... Mira. Me puedo hacer ya unas pantacas... Bueno, unas pantacas iba a decir. Pantacas no. Unas patuflas. Oh, mira. Ya tengo un poquito más de armadura, ¿ves? Mira, siguiente también. Coge hierro, coge hierro. No hay nadie de cerca por el momento. Vale. Tú sigue vigilándome. A ver. Venga. Un poquito más de hierro. Solo quedan tres jugadores. Y uno de ellos eres tú. Dos están peleando ahora mismo. Oye, por mí que se maten entre ellos, eh. Si uno viene debilitado, yo no me voy a quejar. A mí... Oye, me parece bien, eh. Me parece genial. Vale. Voy a tener seis de hierro. Con seis de hierro, ¿qué me puedo hacer? Una poca cosa. Necesito uno más. Uno más de hierro. ¿Por dónde andan? En el centro o al otro lado del centro, prácticamente. Vale. Voy a ir... Vigílame, ¿vale? Voy a ir a la isla que tengo aquí al lado. Que necesito uno más de hierro para hacerme... Al menos esos unos pantalones. Ok. Vamos, espérate. Pantalones de hierro tengo. Necesito una pechera de hierro. Una pechera de hierro son ocho. Así que necesito dos más. Oh, ¿en serio? Cofres, 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 cofres. Reviso cofres. Sí, estoy en ello. Una caña de pescar. Oh, y unas pantuflas. Bien. En el centro estará lo mejor. Ya, bueno, pero... No me interesa ir al centro. Déjales, que se peguen ellos. Yo... A lo mío. Esto hay que jugarlo con cabeza, tío. Con estrategia. Tengo muchos... Mira, tengo... Ya que tengo una espada con afilado... Uno, que eso tiene un poquito más que la de hierro. Ahora mismo en el centro hay uno... Pechera... Iron. ¿Lo ves? Te dije... Por eso te digo que tengo que esperar un poco. Ir poco a poco. No me la tengo que jugar. Mira, ¿ves? Unas botillas de hierro. Ya es algo más, ¿ves? He encontrado una brújula. Lo que me puede ayudar a llegar hasta ellos. No hay prisa. Tú vigílamelos, que no se me acerquen. Creo que se está tratando de ver desde la torre. Que me vea. Solo me falta la pechera de hierro y me la puedo hacer en cuanto llegue a la isla que tengo al lado. Dios. Está yendo a... No. ¿Está yendo hacia mí? Bueno. Está intentando cruzar el puente del centro. Bueno, tú avísame si se me intento acercar. Venga, uno más de hierro. ¿En qué hil estás? ¿Por qué? Usa la brújula. Creo que puedes usar la brújula para transportarte a Tamir y verme. Vale. Pues creo que va... Da igual, que venga. Estoy listo. Estoy listo. Voy full iron. Y con la mejor espada. Va cruzando el puente. Hostia, que el tío va con diamante. ¿Qué dices? Ey, tío. No quería pelear contigo ni nada, ¿sabes? Tírale, 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 tírale. Va, va, va. No. 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 Upsi. ¿Por dónde anda? ¿Por dónde está? Invocó un esqueleto. Está en la isla donde se quedó. Ahí está. Siga ahí. Ey, invocó un esqueleto que va hacia ti, la verdad. Un esqueleto. Bueno, que venga. No. Me había jugado con la Senderfield, pero no. No. ¿Tenías agua? Tenías agua. Ya, pero no he podido. No me ha dado tiempo. A ver. ¿Sabéis vosotros eso? De que el humano es el único animal que tropieza con la misma piedra dos veces. Bueno. Pues en este vídeo comprobaréis que el humano puede tropezar incluso tres veces con la misma piedra. Como perder en Skyward si no cambiar de juego hasta la siguiente. En serio. Es que no aprendemos, ¿eh? ¿Perdemos primera partida? Nada. Venga, adelante. Jugemos otra. Empezamos a grabar. Perdimos al minuto y algo. Jugemos otra. Perdemos otra vez. Aún llegando hasta el final, pero perdemos. Viendo obviamente que hay tíos que son demasiado para nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Qué creéis? Jugar otra. Y que conste. ¿Estáis viendo mi cocina detrás? Hola, cocina. Porque básicamente estamos de reformas en mi casa para bajar los techos, porque hay humedad y cosas así. Hay que meter eslante de humedad y todas estas cosas. Mi habitación está de pena. O sea, literalmente está la cama y la balda de arriba que suele verse por esta zona. No sé por esta zona o por esta, porque no sé cómo va a quedar luego la grabación. No sé si va a voltear o no. Pero bueno, la que está detrás arriba, al lado del techo, y es lo único que queda además de la cama. Bueno, y la mesa medio suelta por ahí. Pero esta está vacío. No se ve el armario, pero está todo. No se ve la pared vacía y queda mal. O sea, que el cuarto estudio no puedo usarlo porque está todo lo demás allí. El mensaje está mi padre viendo una película, así que bueno, pues lo grabo en la cocina. Estoy editando el vídeo y digo, voy a grabar un poco. Y luego explico para grabar, para explicar lo que he grabado anteriormente. No soy un experto editando, vale. Sigamos con el vídeo. Bueno, ya hemos vuelto, a ver si esta de nos sale. Ahora sí. Sin prisa, pero sin pausa. Hola, hola, hola. ¿Por qué siempre nos toca el de cristal, tío? Yo creo que nos toque algo diferente. Siempre nos toca lo más malo. Bueno, relativamente malo. Si encuentras madera, avísame, eh. Oh, vale, no he hecho nada. Ya he encontrado yo también. Sí, tengo el bloque de madera. No, sí, yo también he encontrado madera, no te preocupes por eso. Oh, pichera de iron. Oh, eso, eso es interesante, eh. Póntela. Vas a ir, vas, cuidado. Au. A ver si te vas a matar por caída. Ni siquiera porque hay vacío. Te matas por caída. ¿Te imaginas? Sería un poco fail. Sí. Sí. Vale. Ok, ahora mismo no hay nadie viniendo, pero... Pues ya está. Tú espera, espera, sin más, espera. Intenta hacer puentes hacia las vecinas y con tranquilidad. Esto requiere de mucha estrategia y paciencia. Ya hay gente en el centro. Sí, ya, lo estoy viendo. Pero déjales, déjales. Ya puentes en otra isla. Hay bloques ahí en la bichetera. Vale, yo estoy cogiendo el hierro de las hirias. Sí, 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 vamos. Vamos siguiendo. Oh, sí, tengo la mejor. Me mataron a uno. Oh, por Dios, y sí que tenía la post. Bueno, ya me equipe, se podría decir. Perfecto. ¿Necesitas apada? Nah, tengo la mejor ya. Ah, ok. Lo que sí me venían bien es esos patucos que me has tirado. Ya hay que testar porque yo no los tengo. Ah, vale, ya, sí, es verdad, no me había fijado. Déjame, estoy medio ciego. Vamos al centro a por los cofres de abajo, ¿vale? Bueno, no, 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 no he hecho nada, no he hecho nada, no he hecho nada. Es que esto también está en el jobar. Vamos para atrás, vuelve para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Nada, quita. Que vengan ellos, que vengan. Yo tengo huevos, que vengan. Vale, que vengan. Tío, estoy viendo a dos con TNT, ¿qué dices? Te has tirado a uno. Oh, por Dios. No, 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 no. Tío, baja aquí abajo, baja aquí abajo. Baja, baja. Le he tirado huevos a los TNT. Aquí no vengas, ¿eh? Está siendo seguro. Me está asegurando, por Dios. Fuera. Uf. ¡Uy! ¡Ay! ¿En serio, tío? ¡No! Pues nada. Que tarda diez vidas en tirarme... ¡Oh, cofre, cofre, cofre! ¿Qué vas a grabar en el cofre? Una caña y unos pantalones. Oh, bueno, ponte los pantalones. Es que, tío, vas pantalones por la vida. Es que, de verdad. Me gusta mostrarlo todo. ¡Uh! Por favor. Qué pervertido, ¿no? Aquí hay otro cofre. ¿Qué tiene? Pala de hierro. Bueno, me ha gustado. Una TNT y un LainTag. ¡Hostia! Una TNT. Eso, eso, eso. Coño, fena. Mira que nos ha tocado en el amarillo, tío. Que es mi color menos favorito, digamos. Hay un cofre en la laga. ¡Ay, por Dios! No, no vayas a por él. No vayas a por él. Ya lo tengo de hecho. Ah, ya lo has pillado, ¿sabes? Es que llegase a morir y me enfadaba. ¡Oh, qué hierro! ¡Qué hierro! ¡Vamos, píllalo! ¡Píllalo, realdito! ¿Eh? Entra en la cueva. Hay muchas cosas. Ya, bueno, espérate un segundo. Voy a coger un poquito más de... De madera. Pechera. Trece minutos tenemos todavía hasta que caigan los muros. Tenemos tiempo. Sí. Pero no hay que confiarse. Vamos por... Tengo otra pechera y hierro. ¿Te la llevo? Guáratela, ahora voy para allá. Espérate. Estoy en lo más profundo de las profundidades. Vale, estoy yendo para allá, ¿eh? Hostia, aquí hay huesicos, reston e hilo. Bueno, la reston no sé para qué me va a servir, pero los huesicos sí. Para los cultivos. ¡Hostia! ¿Cuánto hierro, no? ¿Para vender las TNTs? También... Oh, es verdad, sí, es cierto. Aunque... Si no, tienes una antorcha. No, solo se necesitan palos. Oh, cierto. Llevo mucho tiempo sin jugar, ¿vale? Tengo TNT. Yo acabo de coger unos cuantos lingotes de hierro. Yo tengo seis de hierro ahora mismo. Sin fundir, pero tengo seis de hierro. Yo tengo seis de hierro y cuatro de hierro fundido. Mola. Y ahora mismo voy a pillar unos cuantos más. Unos... ¿Qué? ¿Siete? ¿Oro necesitamos? ¿Oro en principio no? Qué problema. Un día, un crofe doble. Un crofe. Un crofe, sí, tío, un crofe. Un crofe. Ahora la pronunciación correcta es crofe. ¿Por qué? Porque lo digo yo. A ver, voy hacia ti. ¿Me ves? ¿El tag? Es que no sé dónde estás exactamente. No te veo el tag. Mira, mira abajo. Abajo. Sí, mira abajo, pero... ¿El tag? Muy abajo debes de estar porque no te veo. Sí, la verdad es que estoy muy abajo. Cruzando lava y demás. Si te estás quieto un raco, así un poquitín... A menos que tengas algo muy cerca para coger. Te podré encontrar. No, no, no. Sigo en la misma capa. ¿Tú me ves a mí? Hace un momento te veía. Espera. Espera, creo que te veo. No te muevas ahí. Sí, te veo, te veo. Me estoy haciendo unas caderas, ¿sabes? Ok, yo bajé por aquí. Sí, viene hacia mí. Sí, hace una escalera manual, ¿sabes? Sabes que hay una bajada, ¿no? Sí, pero no sé dónde está. Y da igual, el tío me está siguiendo, ¿sabes? El otro de nuestro equipo no me está siguiendo por la escalita esta que estoy haciendo. ¡Hola! Ten, la pichera. Aquí, aquí, atrás. Espera. Sí, sí. Dámelo todo, papi. Dámelo todo. Y ten, algo de hierro. Espera. No, si hierro tengo huevo. No te preocupes por eso. Tengo 25. Ah, bueno, 25 porque me has dado tú. Hop. ¿Has venido por aquí? Supongo que sí. Vale. A ver, voy a colocar aquí una mesa de crafteo. Rápida. ¡Oh, qué pociones! Vale, a ver. Ok, me haré un horno. Eh, tarde. Vale. ¿Tienes tres de hierro así rápido? ¿Tienes tres de hierro así rápido? Sí. Tengo cuatro. No, es para hacer una cosica. Que nos puede ayudar bastante, la verdad. Tengo un cubo de lava. Ahora mismo soy peligroso. Me gusta poner lava como así. Vale, no. No, no, no. Vale. Te imaginas. Hostia, una poción inúfuga. Oh, poción inúfuga más cubo de lava. Esto puede ser divertido. Definitivamente puede ser divertido. Ok, estoy haciendo hierro. Vale, yo voy full iron. Ojalá encontrar, tío. A mí no me ajusta. Bueno. La verdad, tal vez para... Te lo hago mal. Espera, repite, repite. Hacerme botas y casco. Otra vez me alcanza para hacerme que... Pantalones y... Sí, unos pantalones y un casco. Guay. Pantalones... El... Toma, el hierro que queda para ti. No, necesito ya. Espada, ¿ya tienes? Sí. Lo que... Bueno, sí. Me voy a hacer un pico de hierro, que es lo que me falta. Pero tienes hierro... Sí, aquí. En este horno de aquello hay un montón, eh, todavía. No te preocupes por eso. Necesito uno más de hierro y... Pum, vale. Voy a hacerme así un pico rápido. Por si hay diamante que picar y eso. Básicamente. Vale. Yo voy yendo para allá. Que caen siete minutos. A mí me salió un pico de hierro en un cofre. Oh, guay. Siete minutos. Ojalá encontrarte un arco, man. Eh... Oh, vale. Tengo arco, en realidad. Porque tengo... Una telaraña y una espada. Y dos de hilo ya. ¿Ve? Tres de hilo. ¿Has visto? Si lo que no sepa yo de survival. Vale. A mí me hace unos palitos. Yo necesito una espada. ¿De hierro? Sí. No tengo hierro. ¿No te queda? No. O sea, aunque queda, tío. Aunque en este de aquí. Ah, dos. Bueno, pues venga. Avancemos, entonces. Vamos. Hay que prepararse arriba para lo que pueda venir. Que son enemigos, obviamente. ¿Dónde estás? Subiendo. Por donde he entrado, aquí. Ah, ok. Ahora voy. Eh... ¿Llevo el hierro sobrante? Sí, por si acaso. Ok. Uf. Venga, más hierro así de gratis en un cofre. Lol, estos cofres no están ni looteados, macho. Dios, ¿dónde he subido? Es que estoy encontrando por aquí cofres que no los han tocado nadie, tío. Y o sea, es un desperdicio. Dejaros ahí. Por aquí seguro que hay más cofres. Eh... Sí, estoy perdido. No te preocupes por mí. Tú solo... Sigue adelante, ¿vale? No te preocupes por mí. Tú iré subiendo. No, me voy a ahogar, me voy a ahogar, me voy a ahogar. No, ya sobreviví. Sobreviví. Como un campeón. ¿Te ahogas en lava o en agua? En agua. No, no hagas eso. Oh, cofre doble. Ah, no. ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? Cuatro minutos. No sé. No, mire. Poción de veneno. Niña. Uh, eso puede ser... Se oye por ahí en tu casa a tu madre, ¿sabes? Allí no te toca, ¿ves? No te toca ahí. No, ahí no. No te toca ahí. Espera un momento. Traviesa. Vale, a ver, voy a subir. Traviesa. Una flecha. Me... ¿Jobar? ¿Que están en tu habitación casi o qué? ¿Sí? ¿Qué? Que si están en tu habitación o algo, porque se oye. No, es mi hermana que está gritando. Ya, pero dios, si están en tu habitación, porque jobar, parece que están al lado. Hola, tío, hola, hola. Estoy aquí, hola, hola, hola. Ven, deprisa. Espera, hay otro cofre aquí. Otro crofre. Otro crofre, sí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy aquí, donde los cultivos. Por donde entramos antes, básicamente. Ay. Y ahora me muero por daño de caída. Dios. Ay. Tengo resistencia 3. Es verdad, en lo que cae en las siestas, sí. Toma, ¿tienes hilo? ¿Uno de hilo? Sí. Pues toma. Te dejo ahí hilo atrás. Para te das un arco. Ok. Me sacasteo... Y en el horno hay... En el horno hay una chuletilla. Cógetela, anda. No, ya tengo 5. Ah, bueno, pues a mí ya no. Voy a hacer un... A ver, por aquí hay un agujero, ¿verdad? Sí. Bueno, no me gusta ese agujero mucho. Ven aquí. Cuidado, 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 cuidado. Voy a... Quiero colocar la lava para... En serio. Tira todo lo que quieras quemar ahí dentro. Todo lo que no te sirva ya. Ah, espera. Tiraré... Esto. Esto. Las antorchas me las quedo. Perfecto. Esto. Ya. ¿Quieres el té? Tengo un atende. Y yo tengo... Ah, por cierto, tengo una manzana. ¿Nos podemos hacer una manzana dorada? Si hubiéramos pillado el oro. Ah, corre. Puedes ir a pillarlo. Tienes dos minutos. Vete a pillarlo. Yo mientras haré pampa los dos. Au. Oro, 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 oro. ¿Dónde hay oro? ¿Dónde hay oro? No, ningún sitio. El oro era la mentira. Es como, la tarta es mentira. Pues el oro también. Casi me he caído el al lado. En serio. No me mueras... No te me mueras ahora, por favor, eh. No, que no hay oro. Que no hay... ¿Cómo no va a haber oro? No me digas que se lo ha pillado todo el mundo, ya. No, no. Solo hay dos bloques de oro. Busca más. Tienes un minuto. Si no encuentras, pues déjalo, ya está. Pues solo hay dos bloques de oro. Bueno, intenta ver si encuentras más y si no, pues nada, da igual. Faltando 20 segundos subo. Vale. No, no hay oro. Mejor voy subiendo ya. Vale. Lol. Que gritos, ¿no? Espera. Espera, ya vuelvo. Ok. Bueno, la familia. Hay que creerla. Aunque te jodan las grabaciones, ¿no? Bueno, a ver. Se encontró un poquito... Oh, una manzana. Que no es de mucha ayuda ahora mismo, pero bueno, me da igual. Ahora sí, me arrepiento. Es verdad. Tiene toda la razón. No has tocado a mi equipo. Los muros han caído. Vale. ¿Recordáis lo de que el humano es retrasado? Y no tiene cura por... Senpai Ocho, ¿eres tú? Me has poseído, vale, no. Ahora mismo vais a ver mi retraso en su máximo esplendor. ¿En mi equipo hay alguien? No. Mi compañero está perdido por ahí. ¿Qué hago? Iré a por el diamante yo solo. Por favor, date prisa en volver. Por favor, date prisa en volver. Por favor, no tardes mucho en volver. Que necesito ayuda. Ya he estado aquí. Vale, deprisa. Muévete, los muros han caído. Dios tiene el centro cogiendo diamante, ¿vale? Pero necesito ayuda, ¿sabes? ¿Dónde se sube? ¿Dónde se sube? No, 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 no. Viene gente a por mí, tío. Viene gente a por mí. Corre, corre, corre. Y van encantados y todo, macho. ¡No! ¿Qué va a poner? Estoy subiendo. No, tío, me van a matar. Me ma... No, 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 no Gracias.